¡Ay, no! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Oye! ¡Ué! La radio está tocando su sección Y en el centrolo en la mesa de un café Volaba en Juana, fuera subiendo lloré Pensando en mi vida En una cerveza dibujé Mientras la lluvia no dejaba de caer Tu rostro al dedo me cortó Con mi amor, mi dulce amor de aquel ¡Oye! Dime Dime ¿De qué me estarás pensando? ¿Con qué me estarás soñando? ¿Qué puede negarte amor? Dime Quiero saber de estas cosas Si me parece hermosa Quiero saber más de ti ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Oye! ¡Cuidado! 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 En una cervelleta, mi mujer, que tras la lluvia no me daba de ayer. Tu otro anhelo, recordándome tu amor, mi dulce amor de ayer. Dime, ¿en quién estarás pensando? ¿en quién estarás soñando? ¿Quién puede llegar de amor? Dime, quiero saber tantas cosas que me parecen hermosas. Quiero saber más de ti. Cuidado. ¡Vamos! Dime, ¿en quién estarás pensando? ¿en quién estarás soñando? ¿quién puede llegar de amor? Dime, quiero saber tantas cosas que me parecen hermosas. Quiero saber más de ti. ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! 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 ¡ ¡Aplausos para la familia! ¡Gracias! Sus aplausos son pocos, pero sinceros